El presidente electo de Brasilia, Ir Bolsonaro, llegó a Sao Paulo este viernes procedente de Brasilia para realizarse unos exámenes médicos y evaluar si se somete a una nueva cirugía el próximo mes tras la apuñalada que recibió en septiembre pasado. Bolsonaro, quien ha pasado los últimos días en Brasilia definiendo el gobierno que asumirá el próximo 1 de enero, fue directo al hospital Albert Einstein para realizarse distintos tipos de análisis y pruebas, pues tiene pendiente someterse a una colostomía para retirarle la bolsa externa que se le instaló para depositar temporalmente las heces, aunque ahora no está totalmente definido si será antes o después del 1 de enero cuando asumirá la presidencia de Brasil. A poco más de un mes para su pose, el ultraderechista continúa definiendo su gabinete con el nombramiento a cuenta gotas de sus futuros ministros, entre los cuales hay algunos militares. Bolsonaro volverá hoy mismo a Río de Janeiro, donde el próximo día 29 recibirá a John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Donald Trump.